Para imprimir el documento de orientación sobre el entrenamiento presencial en forma de librito, al tenerlo abierto en Adobe, Acrobat, le seleccionamos aquí donde dice archivo, imprimir. Bueno, si uno le da así normal, pues imprime una página de las pequeñitas en cada página de carta, pero lo que queremos es imprimirlo como librito, ¿verdad? Entonces seleccionamos esta opción que dice aquí, booklet o folleto, no sé cómo dice en español. Al hacer eso, entonces el programa ya sabe, ah, ok, voy a imprimir en una página tamaño carta, dos páginitas de este documento, ¿verdad? La primera, que es la portada, y al otro lado voy a poner la última, que es la contraportada del final. Y así va imprimiendo, ¿verdad? Entonces la siguiente página va a ser, ah, bueno, la contraportada interna y la contraportada final interna también. Y así, ¿verdad? Entonces lo que hay que asegurarse es de imprimir revés y derecho. Es decir, cuando impriman la primera página, le dan vuelta al papel, las tienen que imprimir páginas una por una, pues. O decirle que imprima solo las impares primero y las pares por último, asegurándose de poner el papel en la impresora para que imprima en el reverso de cada una que corresponde. O sea, esta es una, la siguiente es la que va atrás de la primera, y así, ¿verdad? O sea, sucesivamente, ahí solo se le da aquí print, y eso es todo. Entonces, cuando ya se tiene el documento impreso, agarramos las páginas, las colocamos en el orden que deben ir, ¿verdad? Y en la parte de en medio, usando como guía esa línea que está ahí, ponemos una grapita desde arriba, ¿verdad? Una grapa más o menos a esta altura y otra por acá, para tener dos grapas. Le damos vuelta al documento, perdón, al librito, y apachamos las puntas de la grapa, ¿verdad? Y después doblamos como corresponde para que quede armado el librito. Obviamente, como no es una imprenta, pues le va a quedar la parte de afuera, o tal vez las orillas, como que no le va a quedar cabal, porque así un poquito más salidas unas que otras. Bueno, ahí lo que va a hacer es refilar la orilla, ¿verdad? Si tienen una guillotina, pues solo se pone, le corta un pedacito ahí a un lado, al otro lado y al otro. Si no tienen una guillotina, pues con una regla y con mucho cuidado, con una navaja filosa, ponen la regla un poquito adentro, unos 3-4 milímetros, y cortan todas las hojas de un solo, y acá después la parte del borde externo y la parte de abajo. Eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.